Agrupación, sonrisas, andinas Cuando llego a escondidas, solo llorando te encuentro Cuando llego a escondidas, solo llorando te encuentro Por el pago de tus hijos que te damos sufrimiento No tenemos la conciencia de pedirte el perdón Madre que tú nos guiaste con lucha de progresar Madre que tú nos guiaste con lucha de progresar Día y noche te esforzabas para darnos lo mejor Despreciando tu esfuerzo que no tuvimos en cuenta Madre tú no tienes precio, eres pura y tan leal Madre tú no tienes precio, eres pura y tan leal Tu rostro se va acabando y los años van pasando Tus hijos te abandonamos y no llegamos a verte Y para todas las madrecitas del Perú En especial para ti, Dalina Castillo Con todo el amor de mi corazón En Lima, María Panga Lima Y su comercial, López Aguilar Cuando llego a escondidas, solo llorando te encuentro Cuando llego a escondidas, solo llorando te encuentro Por el pago de tus hijos que te damos sufrimiento No tenemos la conciencia de pedirte el perdón Madre que tú nos guiaste con lucha de progresar Madre que tú nos guiaste con lucha de progresar Día y noche te esforzabas para darnos lo mejor Despreciando tu esfuerzo que no tuvimos en cuenta Madre tú no tienes precio, eres pura y tan leal Madre tú no tienes precio, eres pura y tan leal Tu rostro se va acabando y los años van pasando Tus hijos te abandonamos y no llegamos a verte Ya vamos llegando a pedirte perdón Madrecita mía, dueñe mi corazón Ya vamos llegando a pedirte perdón Madrecita mía, dueñe mi corazón Ya vamos llegando a pedirte perdón Madrecita mía, dueñe mi corazón Ya vamos llegando a pedirte perdón Madrecita mía, dueñe mi corazón L. L. R. Record ¡Viene! Música Música